Escuchaba atentamente a Arnaldo Bocco y bueno, acá está nuestro trabajador. Claro que la inflación es problema hace 7, 8, 9, 10 años. La inflación es el problema, pero el peor problema que tiene nuestro trabajador es que su salario no acompaña a esa inflación. Por eso tiene esta cara, mirá cómo está. Ahora, si miramos una estadística, acá está Arnaldo Bocco, que es el que hizo esta estadística. No, no la hice yo, no, no. Instituto Estadístico de los Trabajadores. No, no la hizo usted, Arnaldo, bueno. No. La hizo el Instituto Estadístico de los Trabajadores. Que es de la UMED, que es donde yo trabajo. Claro, está, de la UMED, de la Universidad Metropolitana. Esto es la inflación desde noviembre de 2015 por sectores, por deciles, por sectores sociales. Mirá el decil más bajo cuánto le pegó a la inflación, Roló. 77% y te lo hago con un producto solo. La leche, el litro de leche, en noviembre de 2015 estaba 9 pesos con 60, hoy está 23 pesos la inflación de los pobres, 77%. Ahora, mirá, en el decir más rico, los ricos en la Argentina, los que no consumen todo en alimentos, la inflación del 57%. La diferencia son 20 puntos y ahí se ve claramente la transferencia de riqueza de los sectores pobres a los sectores poderosos. Por eso digo, la bandera de Global Citizen, lamentablemente, al presidente se la tenemos que sacar, como decías vos, Roló, en la apertura del programa. Si vieran esta noticia en Global Citizen, creo que le sacan la bandera. Y esto es el salario real. Por aquello del combate contra la pobreza, decís vos. No, la igualdad. Global Citizen es una ONG que pelea por la igualdad. Fijate el salario real. El peor momento, junio del 2016, perdió 11 puntos. Después pareciera ser que se recuperó. Pero como consecuencia de la inflación, fijate que nuevamente, hoy el salario real está casi en 6 puntos de pérdida, pero creciendo. Ahora en julio, aumento de prepagas. En agosto, otro 5%. Aumentos de pensas, 21%. Cigarrillos. El dólar. Eso va a repercutir fuertemente en el salario de mi trabajador. Mirá la cara que tiene. Por eso, la economía está mal, no puede consumir. El consumo es el 70%. Y esos son los resultados, Roló. Sí, Hernando, ahí. Vos esos números, qué comentario. No, es una foto de la realidad, porque esto se trabaja así. Son 10.000 productos que se miden todos los días. A través de una muestra que se utiliza con un sistema de lectura de datos de cotizaciones en distintos puntos de la Argentina. Y de ahí sale una inflación que se arma, se lo hace, la canasta de consumo de cada estrato social. Y bueno, son esos números. Yo lo escucho a ustedes y voy juntando los animales, nos subimos al arco y nos vamos. Se viene el arco de noviembre porque se viene el diluvio, nos hundamos todos, se hunde el país. Se puede escuchar todo esto. No. Explota el país, nos vamos. No, no, te dije, hay un sector que nos hace muy bien. No, hay que quedar en el 40% de los ganadores. Mira, mira, yo he sido muy crítico de muchos aspectos del gobierno anterior. No lo sé, obviamente, lo sé. Pero tengo que reconocer que desde el punto de vista macroeconómico había un modelo de protección del mercado interno, otra era la discusión respecto a si la sustitución de importaciones se estaba haciendo con calidad, o era informalizado, o era precarizado. O había valor agregado. Había un control de precios. 2011, 2015, 5 mil tantos. Los dos prerequisitos básicos son los que ha barrido el gobierno actual y ha generado una política económica de exclusión que es who robin, como dijo Dukom. Lo dijo abiertamente por televisión. Una transferencia a los sectores más concentrados, más ricos, y los que quedan afuera no tienen chance de volver. Bajo el modelo anterior, con todas las críticas que le hicimos, podía entrar, salir, mantenerse, ver, sobrevivir. Es cierto, se desperdició mucho tiempo, viento de cola, todo lo que vos quieras. De hecho, nosotros, una de las industrias que más se desarrolló en ese mercado interno fue el textil, donde en vez de aprovechar para que haya trabajadores registrados, había talleres clavos, ¿ok? Hoy sigue existiendo lo mismo, pero hoy ni siquiera tenés el prerequisito macroeconómico de un mínimo control de precios de productos básicos, de la carácter familiar. Pero en algún momento ni va a ser negocio tener un taller clandestino. Exacto, y una mínima protección de pymes. Estas dos cosas no están. Y esto está generando una especie de callejón sin salida y una exclusión estructural, donde el que queda expulsado del mercado laboral no tiene chance de volver. Pero vos decís, bueno,